¿Por qué es necesario que los operadores de calle estén capacitados? Es necesario sobre todo establecer encuentros en donde haya intercambio de saberes, de experiencias, puntos de consenso, puntos de discusión y puntos de debate. El operador de calle es una construcción relativamente nueva y que según el territorio toma distintos formatos o modalidades. Hay zonas muy urbanas donde el operador es de calle porque los pibes paran en las esquinas, paran en las calles, paran en las plazas, pero por ejemplo más alejado, en zonas más rurales, ese mismo operador toma una impronta más socio-familiar, más de acompañamiento a chicos que no viven habitualmente en la calle sino que están mucho tiempo en la calle pero que vuelven con su familia a dormir. Es necesario porque es un rol específico, digamos que requiere determinados saberes, características e intercambios para poder ir formándolo. En líneas generales, ¿qué es lo que necesita saber un operador de calle al momento de abordar un niño o adolescente? Bueno, lo primero que tiene que saber es que tiene que presentarse y establecer un vínculo para que esa relación después pueda ser el punto o el ensamble para una intervención después de un equipo. Es decir, una vez que se establece el vínculo, establecer un vínculo quiere decir que vos te veas con ese niño o esa niña siempre en el mismo horario que propusiste, en el mismo lugar, que no todo el tiempo le estés preguntando sobre su vida sino que puedas compartir algún interés, que puedas compartir un momento, que puedas compartir una merienda, que puedas compartir un juego y a partir de establecer ese vínculo, hacer una intervención más sociofamiliar o comunitaria. Pero eso es como lo principal. Ese vínculo generalmente, porque cómo es nuestra actitud como ciudadano. Generalmente cuando vemos chicos o chicas en la calle nos alejamos, o veamos mirar, damos vuelta la cara. Digamos, no sale naturalmente, no sale como ciudadanos y ciudadanas naturalmente. Entonces hay que formarlo, hay que pensar estrategias para ese abordaje, para luego trabajar en equipo esa intervención. Esto que decís, lo último me parece importante, digo, como forma de también abordar a las personas que pueden estar mirando en la calle y que miran para otro lado. Si no sos un operador de calle, pero digamos sos de las personas que miran para otro lado. ¿Qué se les puede decir? ¿Qué se les puede acercar para decir, bueno, en este sentido podés involucrarte, podés hacer? Porque muchas veces está como esta intención de no puedo hacer nada, entonces hay ningún problema. Lo primero que hay una cosa que tiene que ver con, por ahí como reconocerse como persona. Hay personas que pueden naturalmente abordar o tienen cierta empatía sobre esa situación, entonces encuentran cualquier excusa o cualquier cosa para hablar con el niño o la niña y acercarse. Y a veces a esa persona lo que le falta es información. Bueno, no es que me acerqué y que establecí el vínculo. Bueno, ¿qué hago? Entonces ahí lo que todos y todas tenemos que saber como ciudadanos y ciudadanas es que en todas las comunidades y en todos los territorios existe un servicio especializado que se llama servicio local, que depende del municipio, que se ocupa de todas las cuestiones de las vulneraciones de los chicos y de las chicas. Y que yo me acerque ahí a preguntar no significa que haga ninguna denuncia, sino que me presento a preocuparme y a ocuparme por un pibe y una piba que está mal o está en riesgo. Y a partir de ahí se hace una intervención con gente especializada. Ahora, si yo no puedo abordar esa situación por distintas cuestiones personales, porque me da vergüenza, porque da miedo, porque me supera, también puedo acercarme o puedo llamar también a la línea 102, que es gratuita, que es anónima, y también decir, bueno, hay un pibe que para acá, yo lo veo, que está en la esquina todo el tiempo, de la calle tal y tal, no sé, me preocupa, no sé qué hacer, no me animo, pero de algún modo empezás a mover el tablero para que suceda algo con eso. Y otra cosa muy importante es no juzgar, digamos, ¿no? Porque tendemos a decir, tendemos a juzgar al pibe seguidamente o a juzgar a los padres y a las madres. Y hay que entender que no hay una sola manera de ser familia, no hay una sola manera de que se transiten las infancias y que a veces hay cosas que no se pueden, hay cosas que las familias no pueden y lo dice la ley de protección integral, la nacional, la provincial, es ahí donde la comunidad tiene que actuar. No solamente el órgano especializado, sino que de algún modo todos nos tenemos que sentir involucrados, no juzgando, no para señalar con el dedo, sino para tratar de ayudar en esa situación. Bien. A lo largo de la capacitación, el ratito que compartimos, hay mucho juego. ¿Por qué jugar si son adultos? Si las capacitaciones en general uno suele pensar que, bueno, nos sentamos, leemos, intercambiamos, debatimos, pero algo más quieto. Y bueno, pero entendemos que los aprendizajes no solamente son a través de la palabra. Cuando nosotros ponemos el juego como medio y ponemos el cuerpo en movimiento y nos involucramos desde lo corporal, estamos destrabando algo de nosotros mismos que nos posibilita después abrirnos más a los compañeros y a las compañeras. Los aprendizajes atraviesan nuestras fibras corporales, atraviesan nuestras emociones, reírnos y disponernos para aprender es una estrategia, es una manera de compartir. Y bueno, desde el IPAB y desde el organismo provincial le apostamos un montón a eso. Y también hay una intención de acercarnos un poco al mundo de los pibes y de las pibas. Por último, me gustaría saber cómo está la situación hoy, digamos, a nivel provincial, si se puede, dentro de lo posible, digamos, cómo está la situación de los pibes y de las pibas, cómo se está haciendo ese abordaje. Bueno, el organismo provincial, digamos, la verdad que pone mucho diseño, mucha implementación en cada una de las políticas que hace para infancias y adolescencias, pero bueno, no podemos dejar de ver el contexto en el que estamos viviendo socioeconómico que repercute en nuestras infancias, digamos, que es imposible desepararlo, que no solo se va a desestructurar o se va a destabar con que haya un buen funcionamiento de políticas públicas de infancia, sino que tienen que ver con cuestiones más grandes como la distribución de la riqueza, tener un país más justo, más igualitario, con iguales de oportunidades para todos y todas. Pero no nos olvidemos que la provincia de Buenos Aires tiene más de la mitad de los niños y niñas del país, que los territorios son recontra diversos, que tenemos zonas rurales, que tenemos zonas de quintas, que tenemos zonas urbanizadas, que las distancias son muy grandes. Entonces, a pesar de esas complejidades, siempre el organismo está pensando en estrategias para estar cerca, ¿no? Y también para promocionar que todos y todas las ciudadanas podemos intervenir. Genial. Esa es la última, la parte de la intervención de todos me parece fundamental. Sí, sí, los chicos son un problema de todos y de todas.